Son tan grandes las mentes, tan frágiles las vidas Hay heridas y alegrías perdidas, mas tu confía Que si tu guías con sabiduría, nada te lastime Escalando a la cima, el tercer ojo se ilumina Son tan grandes las mentes, tan frágiles las vidas Hay sonrisas y caídas muertes, pero tu confía Y habrá días mejores, solo si lo mal olvidas Locos y dioses, sacamos la alegría de la corría La corría se hace los cielos, créeme los he surgado Andamos como iluminados por la esfera Aunque el sistema quiera apresar No sabemos y vemos lo que creen Que no abusamos de Libra El venerio trastornando el futuro Dejando huella con un track, un tag Con un pailón, paito, spray Un instrumento del hip hop como un flip Va soltando tinta y caizola sobre el beat Back sin frizz, entre risas voy Hoy y siempre soy lo que doy Y cuando escribo te describo mi presente Naturalmente sin más ni menos Para mí eso es suficiente para salir del encierro físico En que caemos, no sigo ninguna ley Soy totalmente libre, no me adapto Y adapto el entorno a mi calibre Este espíritu de jengibre causa de falsas deidades Yo incremento mi energía meditando realidades Dando soluciones, sembrando amistades Gratas pero consciente que voy solo contra todo Y nada es de agrapa, no tuve un papa rico Sigo en bus pa' todos lados No espero nada de cielo, lo que tengo me ha costado Pero lo he adaptado y he sacado oro de estamina Escalando, a la cima el tercer ojo se ilumina Escalando, a la cima el tercer ojo se ilumina Son tan grandes las mentes, tan frágiles las vidas Hay heridas y alegrías perdidas Más tu confía que si tu guías con sabiduría Nada te lastime Escalando, a la cima el tercer ojo se ilumina Son tan grandes las mentes, tan frágiles las vidas Hay sonrisas y caídas muertes pero tu confía Y habrá días mejores solo si lo mal olvidas Locos y dioses sacamos la alegría de la tibia Me dedico a abrir la vida y descifrarla Para mi es necesario saber lo que quiero hacer Y ser libre totalmente para contarla Quieren apresarla, nacer, crecer y perecer Sin ser más que un registro, un recuerdo Que triste, pero no concuerdo en silencio Yo muerto al puerco y cuello se lo merece Ese hijo de puta en la calle es de quien la rapea Pinta, patina, oh, disfruta, no ocupa patrulla No ocupamos tantas leyes que los que volamos fuera Terminan siendo los reyes de la acera En la esfera se respira Miedo al pecado, miedo implantado Miedo a medias, fundado, tú saldes estado Y libera tu conciencia El pasado es pasado y te he enseñado Usalo como experiencia y con eficiencia Lo que te sirva y lo que no, tíralo Olvídalo, lo que traigas, sácalo Y quémalo, si algo amas, cuídalo Si te amenaza algo, mátalo, extínguelo Junto con el odio, así das liberando tu mente Entrando otro episodio de paz Sin ninguna presión, sin obligación Haciendo hip hop, me elevo en mi habitación Son tan grandes las mentes, tan frágiles las vidas Hay heridas y alegrías perdidas Más tú confía que si tú guías con sabiduría Nada te lastime, escalando a la cima El tercerojo se ilumina Son tan grandes las mentes, tan frágiles las vidas Hay sonrisas y caídas muertes Pero tú confía que habrá días Mejores solos y lo malo olvidas Locos y dioses, sacamos la alegría de la agonía